para el chile. Mis amigos, soy bienvenida. Bienvenidos a su chile favorita. Aquí las noticias. O te enchilan, o te dejan picada. Y bueno, vamos a entrar al tema de el Senado. Póngame toda la atención del mundo porque es algo que ya había mencionado, ya había explicado en la mañana, ya lo había explicado en la mañana, pero hay que volverlo a hacer. Y dicho y hecho lo que les dije. El caso del Senado, lo que hoy ocurrió en el Senado es que, pues, querían poner a Olga Sánchez Cordero contra las cuerdas, ¿no? La chamba era necesitamos que Olga Sánchez Cordero se vaya en contra del presidente. No solamente porque es presidenta de la mesa directiva del Senado, sino porque fue la primera mujer como secretaria de Gobernación. Y tercero, porque fue la primera mujer como ministra de la Suprema Corte, o sea, ex ministra. Estamos hablando de una ministra en retiro. Entonces, lo que pasa particularmente en el Senado el día de hoy es una situación que claro que nos debe de preocupar, que claro que nos debe de atender, porque volteamos a ver otra vez a esta bendita oposición. Y no quiero decirla de otra manera, porque soy muy respetuosa y porque andamos de buenas. Pero esta bendita oposición solamente quería utilizar a Olga Sánchez Cordero. Esa es la palabra que he mencionado desde la mañana, es utilizar a Olga Sánchez Cordero para ponerla en contra del presidente y decir, miren, imagínense el escenario en donde Olga Sánchez Cordero hubiera dicho, va, vamos a poner este recurso de esta controversia constitucional en contra del acuerdo de del presidente para blindar las obras de la 4T. ¿Qué hubiera pasado? Hubieran dicho, y el discurso hubiera sido este, es que ya ven, una ministra que estuvo en la Suprema Corte, avaló que todos nosotros tenemos razón y que el presidente es un dictador, este, ¿qué más han dicho? Autoritario, represor, ¿ven cómo tenemos razón? Como no les salió la estrategia, entonces hoy las grandes feministas, y esto lo digo con mucho, con mucho respeto, las grandes feministas panistas empiezan a decir que el presidente la humilló. Estos son los bites que utiliza Lili Tellez para atacar a Olga Sánchez Cordero. ¿Cómo empieza la historia? Bueno, Olga Sánchez Cordero está dando un posicionamiento y Lili Tellez, como lo que le encanta es hacer el show, empezó a gritar desde tribuna. La historia empezó así, así que preparen las palomitas porque esto es digno, como le digo, un bonito jueves de luchas, no hubo trancasos, gracias al cielo, pero es un bonito jueves de luchas en el Senado de la República. Así empezó la historia, lamentablemente, en el Senado. Y curiosamente, y curiosamente un dato interesante que quiero compartir con ustedes. curiosamente el dato que quiero compartir con ustedes, el dato que quiero compartir con ustedes leyendo mis precedentes y leyendo los apuntes para darles esta respuesta. Resulta que en ese momento el pan gobierno se defendió con la siguiente argumento, que el Senado de la República no tenía ni siquiera interés simple. El Senado de la República no tenía interés simple siquiera para presentar la controversia constitucional. legislatura. Entonces, fue interesante también saber y conocer que en la Cámara de Diputados, en la legislatura pasada, la legislatura, senadora, ya le di muchas veces el uso de la palabra y nadie lo ha aludido, nadie lo ha aludido. Déjeme continuar, por favor. Déjame continuar, ya le di innumerables veces el uso de la palabra a usted. Entonces, y curiosamente también, la defensa, la defensa. Nadie se ha referido a usted. ¿Le hablaste tú a ella? No dijo nada. ¿Le hablaste tú a ella? No dijo nada. Continúe o levántela. Adelante. Se cita a la siguiente sesión el martes catorce de diciembre a las once horas. Y se les acabó. Y háganle como quiera. O sea, a ver. La senadora Lili Tellez que grite y grite y grite y grite y grite y grite que no sabe hacer las cosas bien. Lo digo con todo respeto. Existe un proceso, existe un protocolo. Ella que es fan del protocolo, ¿por qué convertir eso en un jueves de luchas cualquiera en la Ciudad de México? ¿Por qué hacerlo? Bueno, pues a todo este escenario, el argumento de Lili Tellez, y quiero que vean a la feminista Lili Tellez, a la mujer que defiende a las mujeres, a la mujer que en el primer momento en que se le van encima dice que es violencia política de género. Quiero que vean cómo ejerce la autoridad moral, y no te semigran sarcasmo, Lili Tellez, al referirse a Olga Sánchez Cordero. Nada más vean cómo lo dijo. Lo bueno es que alguien le pone el alto. Lo bueno es que esto tiene un final feliz. Pero vean esto. Yo antes respetaba la forma de actuar de la senadora presidente del Senado. Antes la respetaba, ahora ya no respeto su forma de actuar, como no la respetan millones de mexicanos. Grosería, senadora, grosería es apoyar el secretismo para hacerle al presidente de la república no una caja chica, sino una caja grande de dinero ajeno para que él pueda disponer a diestra y siniestra del dinero de los mexicanos para sus caprichos. Grosería es faltar a la transparencia y usted ser cómplice de ese secreto para que a los mexicanos no nos digan en qué se gasta, cómo se gasta, a quién se le da, en qué condiciones, en dónde, por qué, a quién se beneficia y a quién se perjudica con el dinero de nosotros los mexicanos del que está haciendo uso incorrecto el presidente de la república. Grosería, senadora, Sánchez Cordero, es haber jurado guardar y hacer guardar la Constitución y lo único que usted está haciendo guardar aquí son sus intereses ilegítimos para obtener favores personales del presidente. Presidente que, por cierto, la despidió en una forma humillante y por eso está sentada aquí atrás de mí. Reflectores, habla usted de reflectores. Pido que tenga usted reflectores de dignidad, de responsabilidad, de integridad, de decoro, de decencia, para hacer honrar el juramento que está atrás de usted. La patria es primero, no su bolsa, senadora, no la bolsa de esta bancada. Habla usted de likes, usted debe buscar los likes, y perdón por el anglicismo que fue usted quien lo utilizó, los likes, los me gustan de los ciudadanos, no nada más del ciudadano presidente, que por cierto no valoró su trabajo. Usted, senadora, no determina el interés legítimo para promover la controversia constitucional. Eso le corresponde a la Corte. Usted debió presentar la controversia para defender a la Constitución, que para eso está usted aquí. Usted no usó, senadora Sánchez Cordero, la fuerza de la razón. Usó la fuerza de la pandilla. Le solicito que termine ya. Y se lo repito, tanta sabiduría jurídica y tan poca dignidad. Vaya, hasta me ahogué. Hasta me ahogué con la coherencia de Lili Tellez. Con la coherencia de la moral. Desde este momento, y desde antes en realidad, Lili Tellez no tiene calidad moral para decir es que a mí me atacaron violencia política de género. No tiene autoridad moral. Porque para cuestionar a Olga Sánchez Cordero, lo que hizo Lili Tellez fue decir prácticamente que no sirve, que el presidente la humilló. Cosa que no pasó, o sea, cosa que solamente está sacándose de la manga. Pero entra toda esta dinámica de cuestionar, de criticar, de sentirse superior. Lili Tellez se siente superior. Y yo se lo vuelvo a decir con toda honestidad. A Lili Tellez cuando se le ha criticado, por ejemplo, por hacer lo que le hizo un patrón, ¿a quién nos referimos? A Salinas Pliego. ¿Por qué? Porque Lili Tellez siempre fue a servir a Salinas Pliego. Hoy yo no tengo los elementos para decir que le sigue sirviendo a Salinas Pliego, pero tampoco tendría los elementos para decir que no. Cuando Lili Tellez, y usted se acordará y si no se acordará yo, se lo recuerdo como de que no, estuvo en el Senado presionando porque se avalara el Remdesivir como tratamiento para el COVID-19. Bueno, ¿cuál es el interés de Lili Tellez por el Remdesivir? Existe un interés, porque históricamente los senadores, los legisladores, se volvieron cabilderos de las empresas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el asunto de Lili Tellez? Es justamente eso. Ahora, la señora me encanta porque cuando está, y recuerdo mucho la última entrevista con Vicente Serrano, que valió que nos bloqueara a todos los que colaboramos en Sin Censura, lo mandó a la primera por grosero. Lo que esta señora hace es exactamente eso. Ayer deberían obligarla a tomar estos cursos de violencia política de género, cursos de feminismo. Deberían obligarla a tomar estos cursos para que entendiera tantito qué es lo que está haciendo. Porque con una autoridad moral bastante de donde no se la saca, ella se sienta y dice, es que a mí me atacaron, es que a mí me atacan. Violencia política de género. Señor, esto no está pasando. Lo que ella hoy sí hizo fue atacar y fue ejercer violencia política de género contra una mujer que se ha ganado su chamba y que no cayó en su juego. Porque, como le digo, el asunto distinto hubiera sido muy diferente si Olga Sánchez Cordero lo hubiera presentado, lo hubieran puesto como su heroína y la hubieran utilizado como bandera en contra del presidente. Eso es lo que hubiera pasado. Pero como las cosas no le salen, tenemos a una senadora que siempre llega en el momento oportuno. Y esa senadora es ni más ni menos que Antares Vázquez a la Torre. Así que es Antares Vázquez a la Torre la que le pone un estate quieto y que le recuerda la traición. Que la traición paga caro. Paga muy caro. Y ella traicionó al pueblo de Sonora. Gracias, presidenta. Y suscribo lo dicho por la senadora Camino. La pandilla la respalda. A mucha honra. La oposición tiene legítimo derecho de oponerse a todo como lo han hecho. Además, nunca a nadie les ha estorbado su oposición a todo por sistema. Pero, sin duda, la argumentación presentada por la presidenta de esta Cámara ante la solicitud de más de 50 senadoras y senadores es evidencia un escrupuloso trabajo técnico-jurídico que además ha caracterizado a la senadora Olga Sánchez Cordero a lo largo de su carrera como juzgadora, que además ha sido una brillante carrera. Sin embargo, no ha sido así con todos los senadores y senadoras. Hay una señora que me antecedió aquí que para mayor referencia traicionó a los electores de Sonora, al pueblo de Sonora, y traicionó al presidente de México que la trajo a este Senado. Que, déjenme decirles, a diferencia de la senadora Olga Sánchez Cordero, ignora no nada más las leyes, no nada más la Constitución y no nada más los procedimientos del Senado, sino que ignora toda clase de decencia y de vergüenza. Y que tiene que, por lo tanto, recurrir sistemáticamente al insulto, porque es lo único para lo que le da su cerebrito. Nada más para eso le da. Entonces, debe recurrir a montar un show, cada vez que tiene oportunidad, un show para poder esgrimir sus groserías públicamente. Entonces, lo único peor que hay que un macho violento es una mujer violenta. Eso es lo único peor que hay. Y lo que se ha ejercido contra usted, señora presidenta, a través de redes sociales y desgraciadamente desde esta tribuna que se ensombrece cada vez que una señora traidora se para aquí, lo único que ha sido usted ha sido presa de violencia política por razón de género y por supuesto que su grupo parlamentario la respalda, pero no nada más su grupo parlamentario, senadora Olga Sánchez Cordero, sino todo México. Gracias. Es cuanto. Muy amable. Y es la realidad. Yo lo repito. Lili Tellez no llegó por casualidad. Es un hecho. No es plurinominal tampoco. La gente la eligió en fórmula con durazo para el Senado. Pero de no haber sido por Morena, seamos honestos, ella no estaría tras el Senado. Y si Lili Tellez quiere retomar y quiere seguir en la carrera política, será de la mano del pan. Por eso la inflan demasiado, porque quieren que se mantengan algún cargo o la quieren promover para algún cargo en el Partido de Acción Nacional. Pero yo les repito, inflar faroles cuesta caro. Ahí nomás se les encargo. Ahí nomás se les encargó. ¡Gracias!